... Muy noble, muy leal, muy heroica, indicta y mariana, ciudad de Sevilla. Sevilla es una de las ciudades más importantes e influyentes de España... ...y posee uno de los centros históricos más grandes de Europa. Es también la protagonista de nuestro blog de esta semana... ...gracias al blog Sevilla, misterios y leyendas. Desde tiempos inmemoriales, la milenaria ciudad de Sevilla... ...con sus estrechas calles y el paso de varias culturas por su territorio... ...ha despertado las pasiones de multitud de historiadores en todo el mundo. Uno de estos amantes de la historia de la capital hispalense es Antonio... ...que decidió plasmar todos los misterios y leyendas que rodean a esta ciudad... ...en un blog que hace cinco años comenzó a dar sus primeros pasos. Sevilla, misterios y leyendas es un blog... ...que ahora va a ser cinco años de existencia... ...lo creé como un hobby... ...porque me gustaba mucho todo lo que eran las leyendas, la historia de Sevilla... ...existían muchas páginas dedicadas al mismo tema... ...y vi una oportunidad como hobby para dedicarme a investigar... ...porque la verdad es que la mayoría de los artículos que hago... ...no son escritos por mí... ...lo que hago es recopilar mucha información que ya existe en la red... ...y la pongo en un solo sitio. Y todo con el firme objetivo de dar a conocer la importancia de esta ciudad. Es dar a conocer tanto a sevillanos como a foráneos... ...lo que son las leyendas de Sevilla... ...que es una ciudad milenaria que tiene muchas leyendas... ...mucha historia que la mayoría de ellas... ...los propios sevillanos no las conocen. De esta manera, con sus cinco años de vida... ...el blog Sevilla, misterios y leyendas... ...se ha convertido en todo un referente en la investigación... ...y recopilación de artículos relacionados con la historia... ...las leyendas y misterios de la ciudad de Sevilla. Se habla de, sobre todo, de las leyendas de Sevilla... ...de la historia e incluso de misterios... ...porque es una ciudad donde hay también muchos sucesos paranormales... ...hay muchos mitos de misterios... ...como por ejemplo el del cine fantasio, de fantasmas... ...y en definitiva de lo que es toda la historia de Sevilla. Una pasión que le viene al creador de este blog desde su infancia. Desde pequeño siempre me ha llamado la atención... ...a lo mejor lees cualquier libro de Zorrilla... ...por ejemplo, de Dos Guantes Norios... ...o el Quijote, que hay muchas partes que están contadas aquí... ...o Becker tiene muchas leyendas también de Sevilla... ...yo creo que es una pasión que la tengo desde pequeño. Desde luego mis ojos se fijaron en una de las muchachas... ...que formaban alegre corro alrededor del columpio. Este es uno de los fragmentos de una de las leyendas favoritas de Antonio... ...extraído de la obra Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Por ejemplo, me gusta mucho la de la venta de los gatos... ...que es de Becker, pero está basado en una historia real... ...y es en definitiva un amor imposible entre un muchacho de una familia pobre... ...y una muchacha de una familia rica. Se trata de un blog que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. En un principio lo que hacía era leer... ...y un día se me ocurrió de crearlo... ...y he estado cinco años llevándolo yo solo a ratitos. En enero de este año se me ocurrió pedir ayuda... ...porque aparte del blog también tengo una página de Facebook... ...que la tenía un poquito estancada... ...y se me ocurrió pedir ayuda en Facebook... ...y se presentaron mucha gente voluntaria... ...para que me ayudaran en la realización del blog". De hecho, las redes sociales juegan un papel fundamental... ...en la difusión de este blog. La herramienta quizás que más seguidores nos aporta... ...el blog como he comentado antes... ...lo leen en todo el mundo... ...pero tampoco tienen muchas visitas... ...a lo mejor tienen unas 200 visitas diarias... ...sin embargo, los artículos que escribimos en la página de Facebook... ...llega a lo mejor a 15 o 20.000 personas diarias. Y este elevado número de seguidores... ...sólo se consigue con una actualización periódica y constante. El blog no se actualiza todos los días... ...porque no se escriben artículos todos los días... ...pero a la semana a lo mejor dos o tres artículos... ...sí se publican... ...lo que sí tenemos más al día es la página de Facebook... ...ahí sí se publican unos 10 artículos diarios más o menos". Una labor intensa de investigación... ...que le ha llevado a conocer a fondo la gran red de redes. La verdad es que para escribir un blog... ...lo único que hay que saber es manejarse en Internet... ...yo por ejemplo lo que hago es investigar mucho... ...en la página de Facebook que tenemos... ...hay muchos seguidores... ...que nos piden fotos antiguas a lo mejor de una zona concreta de Sevilla... ...que puede ser su barrio... ...en la red está todo... ...lo único que hay que saber es dónde buscar". Aparte del blog Sevilla Misterios y Leyendas... ...se ha convertido también en una ruta turística... ...que desvela los entresijos de todos los rincones de Sevilla. Como os he dicho ya hemos entrado en el barrio de Santa Cruz... ...es la antigua judería de Sevilla... ...y como habéis podido ver la ergonomía del barrio... ...pues demuestra el motivo. La historia, los misterios y las leyendas de Sevilla... ...ahora están al alcance de tu mano gracias a este blog coral... ...de amantes de la cultura, la tradición y los relatos históricos.